alexi que puede decir sobre lo ocurrido con el pelotero marido martín estamos cuidando una obra y entonces esta mañana como las 5 de la mañana y vino una bulla y cuando salimos a buscar ese tipo nadie lo ven porque la puerta abierta contra los ventrales lo ven amarrar amarrar y no de la guarda hola qué tal bienvenido a noticias cuello blancos si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros vídeos información de último minuto tres delincuentes matan seguridad del expelotero melido pérez santo domingo oeste tres encapuchados penetraron la madrugada de ayer en la casa del expelotero melido pérez amordazando y matando a su encargado de seguridad para robar una yipeta el hecho se registró en el residencial mirador del oeste y se encuentra bajo investigación de la dirección central de investigaciones criminales de icrim de la policía nacional el oxiso es de nacionalidad haitiana conocido como simeón y no se tienen detalles sobre su identidad hasta el momento de la redacción de esta nota vecinos de melido pérez se muestran indignados tras la muerte del seguridad del expelotero indignados se encuentran los comunitarios que viven en el residencial mirador del oeste de santo domingo oeste tras la muerte del seguridad del expelotero de grandes ligas melido pérez tras el cuerpo sin vida del seguridad ser encontrado amordazado y con signos de violencia los comunitarios han expresado pesar y han destacado que la situación en la zona está peligrosa debido a la delincuencia la situación está peligrosa se han visto muchos robos dijo un joven quien mencionó varios robos que según señaló han sido realizados en esa zona mientras un nacional haitiano identificado como alexis explicó que al momento del hecho se encontraba cuidando una obra y en eso de las cinco de la mañana escucharon una bulla pero cuando salieron a buscar no vieron a nadie luego vieron la puerta de la casa el oxiso abierta y cuando entraron lo vieron amarrado y la guagua del ex jugador no estaba por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos